Ayer vimos un ejemplo de cómo fotografiar a alguien que se sale del patrón en una fotografía. Si no viste el vídeo, te lo recomiendo. Hablamos de una fotografía de Cristina García Roder. Y hoy te quiero mostrar esta fotografía que hice en uno de mis talleres en Manila, en Filipinas, en el 2019. ¿Se puede considerar que alguien de esa fotografía se sale del patrón? Vamos a verlo. Antes de hablar de esta fotografía, me gustaría recordarte que el sábado que viene, 7 de octubre de 2023, tenemos una charla acerca de cómo combinar tres técnicas en la fotoviazca callejera. Estas técnicas son la velocidad de obturación lenta, dos puntos de interés y la división del encuadre. Es una charla donde todo el mundo que asista puede participar y mostrar su opinión. Me gustaría también recordarte que te puedes suscribir a mi boletín de manera gratuita y recibir un montón de consejos en tu email. Y también, ya que estamos, que te suscribas al canal, que es gratis, hombre. Y ahora vamos a hablar de la fotografía. ¿Qué es lo que hay en esta fotografía? ¿Qué es lo que es? Pues es evidente que en primer plano tenemos aquí una señora dentro de un marco natural. A su lado tenemos a otra persona, a una chica más joven, en otro marco natural y que quizá por su expresión sea la que más llame la atención en esta fotografía. Y luego ya si seguimos las líneas que nos da el autobús, estas líneas convergentes, pues al final vemos en otros marcos naturales a más personas, en este caso más brazos. ¿Se puede considerar esta fotografía como alguien que se sale del patrón? Bueno, pues ¿por qué no? La verdad es que si comparas todos los brazos que tenemos aquí en estos marcos naturales, estos brazos de estas personas que viajan en autobús con respecto a estas dos personas, pues ¿por qué no? Y la pregunta que me dicen muchos asistentes que vienen aquí a los talleres y a las clases que damos online, dice, bueno, si son dos personas, ¿eso es salirse del patrón? Pues va a depender de cuántos sujetos u objetos haya. Si hay solamente un objeto de una forma y se contrasta con otro objeto de otra forma, eso no es salirse del patrón. Eso es un contraste, una luxtaposición que se puede decir. Ahora, si hay muchos sujetos o muchos objetos y se contrasta con uno o con dos o con tres, pero que hay una minoría, eso sí es salirse del patrón. Pues como en esta fotografía, que al final pues sí que vemos un montón de brazos y que hay dos personas en primer plano, ¿es salirse del patrón? Pues bueno, se puede decir que es salirse del patrón. ¿Cómo hice la fotografía? ¿Estaban posando para mí? Evidentemente no estaban posando para mí. Y evidentemente no es tan clara la fotografía en el momento que la hice que ahora. ¿Hay edición? Pues claro que hay edición. Es que si no se edita esta fotografía, pues sale medio regular, porque el autobús es mucho más alto que yo y tienes que elevar la mano con tu camarita y hacer la foto. Yo vi lo que tenía que fotografiar. Luego hay un trabajo de edición, que te lo voy a mostrar en el siguiente vídeo. Y hasta nada más que te quería comentar esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Miguel Marina, Miguelito. Y recuerda lo que te voy a decir. ¡A darle duro!